Con carteles y megáfono en mano caminaron por las principales calles de Chimbote, exigiendo se escuche su pliego de reclamos. De esta forma, las enfermeras de la Red de Salud Pacífico Norte se sumaron al paro de 24 horas convocada por la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú. Queremos el cumplimiento del gobierno de los puntos de acuerdo. Nosotros queremos que se nombren a nuestras enfermeras en este 2018 que no el gobierno iban a ser nombrados al 100%, también a escala remunerativa y también que llegue a cada establecimiento los insumos para poder dar buena atención de calidad a nuestros usuarios. Es lo que se está pidiendo en la lucha. La Secretaría General del Gremio de Enfermeras de la Red Norte refirió que a este paro se unieron enfermeras de los 46 establecimientos de salud de su jurisdicción. Además, precisó haberse tomado las medidas respectivas para que este paro no afecte la atención de la ciudadanía. Cada enfermera ha dejado de elaborar, dejando un piquete en su establecimiento para que no se dé la desatención al usuario. Siempre hay una enfermera en cada establecimiento, pero el día de hoy estamos en la lucha para que la gente, la población, sepa que el gobierno no cumple con lo que prometió. Rosa Cueva reiteró además que con este paro se muestran en contra de las elecciones a dedo de los directores por parte del gobierno regional. Colocan directores a dedo desde el gobierno regional, porque son sus amigos lo colocan. Queremos por mérito, gracias, que alguien que se lo merezca, por mérito, que asuma la dirección. Cabe mencionar que este jueves, la Federación Médica Peruana también realizó un paro nacional de 24 horas, dejando solo operativa las áreas de emergencia y la atención de enfermedades críticas.